Olvidemos el pasado Ya estoy enterada de que ustedes no son trabajadores del ingeniero Que fue mi papá quien sin ningún derecho los contrató No los despido porque he invertido mucho dinero en esa cabaña Tranquila, mamá ¿Cuánto falta para que terminen? Bueno, pues nos falta más o menos el... El colado del techo El colado del techo y los acabados que implican por la pintura La madera La madera La madera también Quiero que se den prisa Y la terminen lo antes posible Cueste lo que cueste Más o menos Como usted diga, señora Claro que sí Se espera Retírense ya, eso es todo Eso es todo Ya nos vamos, comprense Los acompaño Ahora sí creo que estás enferma Se ablandó tu corazón Gracias por no correr a esos muchachos Aunque sé que también lo haces para librarte de mí ¿No es cierto? Me siento mal Siéntate, mamá Abuelo, no molestes más a mi mamá, por favor Te lo suplico Está bien, está bien Déjenme ver ese certificado médico ¿Para qué lo quieres? ¿Piensas que estoy fingiendo? Abuelo, abuelo, por favor Quiero ver si me cita una operación rámica Mamá Por favor, vamos a tu cuarto Sí Vamos, vamos Que Dios se apiade de mí Voy a rezar por eso Con tanto disgusto Mi corazón no soportará por mucho tiempo Un buen amor Que mil costales de oro Vale más